En un tema vinculado, la mayor parte de las leyes que ha aprobado esta legislatura lo han sido con la participación de dos o más fuerzas políticas, particularmente el PRI ha ido de la mano con el PAN para aprobar ley de transporte, la reforma al Código Penal, la actualización de la Ley Estatal de Transparencia, incluso el Partido Verde y el PANAL, en ocasiones el PRD y Morena se han opuesto. Pues bien, el Partido Acción Nacional, en una publicidad que recientemente se conoció esta semana, se adjudica totalmente el mérito de estas iniciativas y fuimos a preguntarle a los PRIistas qué opinaban de esto. Por un lado, el mismo presidente del Comité Directivo Estatal, Santiago García, aseguró que no le resulta preocupante que el trabajo legislativo que se ha logrado a través de consensos se lo atribuya directamente a la fracción panista. Dijo que en su partido están tranquilos porque han aportado para que estas leyes sean realidad y salgan aprobadas con el consenso de las diferentes fuerzas políticas. Escúchelo usted. Si ellos se quieren poner la medalla y que se la pongan, nosotros estamos tranquilos en virtud de que hemos participado y participado activamente y se han fortalecido las leyes con las propuestas de la fracción. Pero el mensaje que se manda a la ciudadanía, ¿le preocupa a la fracción del PRI? ¿El que solamente sea la fracción panista la que esté poniéndose la medalla de estas leyes? Pues, digo, no nos preocupa eso. Nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro, por lo que nosotros hagamos. Estamos poniendo empeño especial, como ya lo mencionó la diputada Irma Leticia, en una iniciativa que es justamente para proteger a los periodistas y que, bueno, si el día de mañana ellos se quieren poner la medalla, bueno, pues tampoco ya podría ser congruente. O sea, nosotros tenemos que estar en lo que corresponde a lo nuestro. Bueno, y ahí está el asunto. Las iniciativas del PRI regularmente no las apoya el Partido de Acción Nacional. Vamos a ver qué pasa con esta para protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Pero no todos son acuerdos al interior de la bancada PRIista. El coordinador de la misma, Rigoberto Paredes Villagómez, que además forma parte de la misma corriente política identificada con el senador Gerardo Sánchez, al igual que Santiago García, dice que la fractura al interior del grupo parlamentario originó que el trabajo legislativo de la bancada no se refleje y de eso se aprovechen la mayoría panista. Escuche usted a Rigoberto Paredes. Si ellos así lo toman en cuenta, lógico que tu servidor, en nombre del grupo parlamentario, lo reprobamos. Porque nosotros somos muy respetuosos, pero nosotros estamos muy tranquilos porque hemos participado. Y en el posicionamiento, ahora que ya nos vayamos, si es que nos vamos a ir unos días a trabajar más en lo particular que en lo general del Congreso, pues tenemos que hacer en nuestro posicionamiento las marcaciones de en dónde hemos participado. ¿Se le ha ido a la fracción del PRI a hacer estos señalamientos hasta el momento, a sacar, a relucir el trabajo que también se está haciendo por parte de la fracción? Fíjate que quiero coincidir contigo. ¿Por qué razón? Tú sabes cómo hemos hecho para ir reconstruyendo a los nueve diputados. Creo, a los ocho, perdón, creo que ya estamos en condiciones. Creo que ha sido una experiencia, ha sido ahora sí que una lección más para todos. Y creo que bajo esa construcción, yo creo que primero tuvimos que hacer la construcción nuevamente para poder en lo sucesivo que no se nos vaya nada.